Hace aproximadamente tres meses si usted iba a solicitar un hisopado, se daba cuenta que habían bastantes guatemaltecos haciendo fila, pero ahora lo que han mencionado es que el laboratorio móvil para realizar detecciones de COVID-19 está atendiendo a pocas personas en los últimos días. Un promedio de 25 hisopados se están realizando diariamente en el laboratorio móvil ubicado en el mercado El Guarda, zona 11 Capitalina. La encargada señaló que durante la presente semana todos los pacientes han dado negativo a COVID-19. Ha estado muy poca, la verdad que por el momento ahorita llevamos ocho personas y diario prácticamente hacemos entre 25 a 30 pruebas. ¿Y han tenido casos positivos? No, por el momento ninguno esta semana. ¿Esta semana ninguno? No, ninguno. ¿Y quiénes son los que se han acercado de las ocho personas más o menos qué edades? Entre edades de 30, 56 años, 18. ¿Han venido niños también a realizarse? Sí, han venido niños. ¿Y han salido positivos? No, negativos. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las personas para hacerse hisopados en el último mes si lo pudiéramos? Pues por el momento ha sido fluido poco, dijo no hay, no ha habido mucho movimiento. ¿Y si las personas quieren venir a hacerse su prueba porque tienen síntomas, ¿en qué horario los pueden encontrar? Nosotros estamos aquí desde las 7 de la mañana, 2 y media, 3 de la tarde. Anteriormente se realizaban alrededor de 25 pruebas de COVID-19 y la mayoría de estas daban positivo, diferencia de lo que ocurre actualmente. El último reporte del Ministerio de Salud refiere que de 6,458 tamizajes realizados, 329 dieron positivos a COVID-19 a nivel nacional.